Desde finales de los 80, Catalín Caricó centró sus estudios en las posibilidades terapéuticas del ARN mensajero. Durante muchos años su propuesta fue rechazada. Hoy es la base de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la COVID-19. La figura de la bioquímica húngara se suma a la lista de mujeres homenajeadas por el proyecto Dones de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y Las Naves. Lo hace con un mural del artista Diana Bama en el colegio Barcia Goyanes. En la parte de la derecha se puede ver un poco como está basada en las referencias, algunas referencias que he visto fotográficas de ella cuando era un poco más joven y era cuando estaba trabajando en toda esta parte que fuera como en los 90 más o menos y estuvo 40 años investigando esto y pues le costó mucho porque no era lo que estaba como de moda en ese momento de investigación. Y la parte central del mural la ocupa la figura de Caricó en la actualidad. Es prácticamente monocromático porque también quería como darle un poquito de relevancia o de importancia más a la parte de la línea, a la parte del dibujo y he utilizado el violeta, el morado porque pues este proyecto se trata justo de visibilizar y de enfocarse un poco como en la mujer. Entonces pues el morado es un símbolo feminista y creo que hace también como que juega muy bien con los grises y los violetas. La artista juega también con las manos de Caricó tras las que esconde una metáfora. La idea de las manos y demás es por un lado habla del trabajo que se realiza en el laboratorio y por otro lado también hace un poquito como una metáfora que es como este trasvase un poco como de líquidos. Para mí también el hecho de hacerlo en colegios habla también como de esta idea de los referentes que es muy importante tener referentes sobre todo en la cuestión como de las mujeres porque siempre que hemos estudiado los referentes son referentes masculinos. Entonces esta idea del trasvase de líquidos para mí también es un poco, por eso están como en morado también, juega un poco como con esa idea de vertir sobre como las siguientes generaciones, un poco como mostrar, como visibilizar y es como un poco como ese juego. Con el homenaje a Catalín Caricó son ya 23 los murales que suma dones de ciencia. María Blasco, Jane Guda, Alana Yuc, Mayemison o Sofía Koválezkaya son solo algunas de las protagonistas de este proyecto que está dando forma a una ruta única en nuestro país que permite descubrir o redescubrir a mujeres que romperon barreras.